para que lo ponga a manos de todos y de obvio estás haciendo lo que estás haciendo y dice obvio el señor de la noche soy metado de la noche y y y y y y y y y ¡Duro, eh! ¡Duro, eh! ¡Tú tan caliente, yo tan invierno! ¡Pursadísimo que tengas el acento! ¡Pursadísimo! 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 ¡Pursadísimo!